Hola mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a este subcanal de filósofos 777 Hay personajes en la vida que sacan provecho de las vicisitudes de otros Hay quienes les gusta enriquecerse de la desgracia de otros Médicos, profesionales, abogados, ingenieros Personas que les encanta aprovecharse de la desgracia, el sufrimiento, que se yo A diferentes razones que tengan X o Y Diferentes momentos de dolor Y aún así, pues otros que no dan punta a la cindedal Les gusta sacar ventaja Bueno, tal es el caso de Baltasar Garzón Que ha sido cuestionado y criticado por las redes sociales Que ha sido criticado por muchos medios digitales Y se habla incluso de cómo se ha forrado Baltasar Garzón Como utilizando como chivo expiatorio nada más y nada menos que a Alex Saab Se dice que entre los clientes del bufete de Garzón Se encuentra también Julián Assange Y el ex director de los servicios de inteligencia de Venezuela El pollo Hugo Carvajal Quien le habría pagado por adelantado 1,85 millones a Ilocat Por trabajos en su defensa Así que quédate hasta el final Porque te voy a hablar de todo este tema Si no te lo quieres perder ¿Ok? De antemano te pido también que te suscribas al canal Si no lo has hecho Que le des clic a la campanita Y que seleccionen la opción todas Para que te lleguen todas las notificaciones Cada vez que se suba algo a este canal Bien Resulta de que luego de la extradición en Cabo Verde de Alex Saab La primera tarea de Alex Saab Era hacerse con los servicios del ex juez español Baltasar Garzón A quien el régimen venezolano Y el comerciante colombiano Le han pagado una inmensa fortuna Para la defensa del testaferro de Maduro Y es que para la dictadura venezolana Mantener el silencio de Alex Saab No tiene precio Pues si se concretara su extradición Que ya es casi un hecho El comerciante colombiano Tiene en sí mucha, mucha información Que pudiera intercambiar con la justicia estadounidense Para evitar muchos años de prisión Nadie como Saab Para contar con todo detalle Las presuntas vinculaciones del régimen de Maduro Con los delitos del NARCO tráfico La trama de los alimentos La construcción de viviendas prefabricadas Las relaciones con la FARC Las relaciones con Hezbollah Con otros grupos de terror Que están siendo investigadas por los Estados Unidos Para la defensa del testaferro de Maduro El ex juez español Era una pieza clave y vital Por eso se convirtió en el cliente estrella El número uno de Ilocat Ilocat es el despacho Que tiene Baltasar Garzón Alex Saab pasó a formar parte De la lista de defendidos Por el bufete de Garzón Que son grandes enemigos De los Estados Unidos Recordemos como dije antes Que entre los clientes del bufete Se encontraba Julián Assange El responsable de Wikileaks O el ex director de servicios de inteligencia De Venezuela Hugo Carvajal Quien le habría pagado 1,85 millones a Ilocat Por su trabajo en defensa Según lo asegura El medio digital Voz Populi Este último Que estuvo prófugo Hasta el jueves pasado Cuando fue detenido En un piso en Madrid Y que pronto Cambiará su alias Del Pollo Carvajal Al Gallo Carvajal Porque sobre él Pesa una orden de extradición Que fue acordada Por la audiencia nacional A finales del 2019 A Estados Unidos País que le acusa De formar parte De los soles Una organización criminal Dedicada al transporte Y cargamento De nevazúcar Cabe destacar Que Betasar Garzón Es pareja De la fiscal general Del estado en España Dolores Delgado El despacho de Garzón Que fue fundado en el 2012 Ingresó en el 2020 Más dinero Que en cualquier otro ejercicio Estamos hablando De la suma De 7.6 millones De euros 7.6 millones De euros De la cuenta De Ilocat Del año pasado Se desprende Que Garzón Recibió Solamente Él Como pago 3.8 millones De euros Según lo relata El medio español Voz Populi No me extraña Que fueran varios Los millones De euros Comenta Gerardo Reyes Director del equipo De investigación De la cadena Univision En los Estados Unidos Reyes Es un autor De un libro Llamado Alex Saab La verdad Del empresario Que se hizo multimillonario A la sombra De Nicolás Maduro Y que fue editado Por el editorial Planeta Baltasar Garzón Y su despacho Ilocat Son una de las Numerosas piezas Que conforman La defensa millonaria De Alex Saab Según las indagaciones De Gerardo Reyes En realidad Ilocat Responde a la estrategia De otro Buffete internacional Contratado Por el empresario Colombiano Que se encuentra En Londres El peso De Baltasar Garzón En la defensa De Alex Saab Con sus grandes Relaciones Con organismos Internacionales Relacionados Con derechos Humanos Comentó Un antiguo Diputado Del PSOE Abó Populi Sería la razón Por la cual Alex Saab Lo escogió Tiene buenos Contactos Ha hablado Mucho De derechos Humanos Es un izquierdista Por esa razón Hay que pagarle Lo que pida Creo que El valor Que tiene Baltasar Garzón Como abogado Son sus contactos Con todo tipo De organizaciones Y organismos Muy asentados Tras el caso De Pinochet El apoyo Que logra Para sus clientes De lo mismo Sirve de escaparate Internacional Eso es realmente El servicio Exclusivo Que ofrece Ilocat Se lo explico Mi gente bella El asunto Aquí no es Tanto La defensa Sino Que quede Como un Héroe Como un Mártir En caso De perder El caso Valga la redundancia Ok En junio Garzón logró Que el Comité De Derechos Humanos De la ONU Instara A Cabo Verde A que paralizara La extradición De Saab A los Estados Unidos Hasta que la ONU Le diera la gana Caso Cosa que Cabo Verde No aceptó Sin embargo Se ha movilizado Garzón Para buscar Ese tipo De estrategias Solicitar Que la CDAO Pudiera Emitir Una orden De liberación Presionar Hasta conseguir La casa por cárcel Esa la consiguió Fue Garzón Traer Consigo A un Abogado De renombre Como lo fue Femi Falana Todo esto Son ideas De Garzón A cambio De esa suma Estratosférica De euros Que No le quitaron A Ale Saab No Esos millones De euros Que le acabo De mencionar Que solamente Son los que aparecen Allí registrados Porque son más Recuerde que ellos Manejan Cuentas En Paraísos Fiscales Ellos Metieron este Monto ahí Para pagar impuestos Sobre este Monto Pero si usted Recibe 40 millones De euros Solamente va a pagar Sobre 7.6 Y el resto Lo guarda en otro sitio Para evitar Los impuestos Ok Para que lo sepan Con este 7.6 Se pueden dar La vida Y derrochar A manos llenas Porque la platica Se metió Y se pagó impuestos Sobre esta platica Bien Ese mismo comité De la ONU Fue el que También resolvió Que Garzón Fuera expulsado De la Corte De la Audiencia Nacional Por las escuchas En el caso Gurtel En un proceso Arbitrario Que se llevaba Pero al igual Que ha ocurrido En España Donde el Tribunal Supremo Ha declarado Que las decisiones Del comité De la ONU No son vinculantes Tampoco la justicia De Cabo Verde Se ha dejado Presionar Por el dictamen Del organismo Los abogados También lograron El año pasado Que la comunidad Económica De estado De África Occidental CDAO Dictaminara De manera Ilegal La detención De Alex Saab Al que se refiere Como diplomático Venezolano En sí El trabajo De Baltasar Garzón Todavía no termina Al contrario Después que Alex Saab Se ha llevado A los Estados Unidos El trabajo De Baltasar Garzón Es cuando Realmente comienza ¿Por qué? Porque El objetivo De Baltasar Garzón Es hacer Parecer A Alex Saab Como un mártir Que ha sido Atacado Por la justicia Norteamericana Van a hacerlo Parecer Como que Él es el embajador Plenipotenciario La madre de Calcuta ¿Sí? Para los chavistas Que lo que hacía Era buscar alimentos Traerle Sandalias A los descalzos Traerle ropa A los desvalidos Construirle Casas Al que no tenía Y que ahora Estados Unidos Se lo llevó Simplemente Porque el amigo De él A ese hombre De tan buen corazón Y tan noble Era amigo De Nicolás Maduro Ese es el perfil Y por ahí va la cosa ¿Ok? Así como Han buscado Boots Han pagado Boots Personas Hackers Han pagado Influencers Para crear Campañas Lo mismo Quieren hacer Ahora Para que De esta manera Alex Saab Mantenga El pico Cerrado Estando En los Estados Unidos Mientras Le realzan El ego Sabiendo Que es un Mártir Que es Así De esa manera Pueden garantizar Su silencio Pero yo creo Que las ganas Le pueden Al miedo Y bueno Vamos a ver Que pasa Cuando lo pongan A escoger Entre hablar O unas Tres cadenas Perpetuas Consecutivas Sin derecho A rebaja de pena Yo creo Que de repente Suelta la lengua Como el loro Cuando lo plumean Suelta la lengua Y comienza A hablar Bueno Como ya les compartí En otro video Si no lo han visto Entérense De que Ya no va a ser No va a ser Un dúo Sino que El dúo Se va a convertir En Cuarteto Así es Ese video Se llama Asombroso El dúo Se convertirá En cuarteto Muy Muy pronto Si no lo han visto Vayan Véanlo Que traigo Información Super Super caliente Bien Me despido Con esta frase No le temo A las tormentas Porque estoy Aprendiendo Como navegar En mi barco Repito No le temo A las tormentas Porque estoy Aprendiendo Como navegar En mi barco Y es que Mi gente bella Mi gente hermosa Tú eres quien Toma las decisiones En tu vida De cada decisión Que tú tomes Van a venir Consecuencias Con cada decisión Que tengas por delante Puedes llegar al éxito O al fracaso Mi llamado es Para que busques Siempre éxito Para que te encamines Hacia el éxito Para que te acerques A tu creador A Dios Y le digas Ayúdame A tomar la decisión Correcta Para que Para educar A tus hijos Para tener Una relación Excelente Para un matrimonio Para con quien Te vas a casar Todo lo demás De tal manera Que puedas entender Que Que hay un Dios Que te ama Que está contigo Y que necesitas De su sabiduría Para que puedas Navegar ese barco En medio De las tempestades En medio del alta mar Donde el mar Es profundo Donde Las Los gigantes Marinos Pueden hacernos daño Los megalodones Espirituales Pueden tragar Nuestra alma Y bueno Pues para eso Hay que entender Que nuestras decisiones Nos pueden llevar Hacia el éxito O al fracaso Ok Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Déjame tu comentario Sobre lo que acabo De compartir Se te quiere mucho Mil bendiciones Para ti Y para todos Los tuyos Dale Gracias por ver el video